Para la construcción en el desarrollo de nuestro país se debe de tomar en cuenta los desafíos que existen en la educación, aseguró el líder universitario Ariel Sotelo. La gran coalición debería retomar y meter en el plan país el tema de la educación superior en Nicaragua, porque nos parece que es un punto importante para la construcción en el desarrollo de un país, tanto económico, social y cultural de un país. Solo la educación hace que estos tres ejes fundamentales de un país avancen. Nos parece importante destacar la educación porque hay mucho que mejorar en Nicaragua. Nicaragua es un país donde la educación ve en detrimento cada día, donde el nuevo gobierno debe comprometerse en fiscalizar los procesos de las universidades. Sin embargo, esto no quiere decir que deben estar inmersos como partido político dentro de las universidades. La autonomía universitaria debe de ser devuelta a las universidades, despartidarizar las universidades del Frente Sandinista y que retorne una autonomía legítima. Asimismo, contratar maestros de calidad, reformar todo el sistema educativo y encontrar nuevos mecanismos que nos lleven al desarrollo de un país y seamos referentes en materia de educación en Centroamérica. Ariel Sotelo dijo que las empresas privadas deben de tener vínculos con las universidades para que los profesionales tengan oportunidad de empleos al salir de sus carreras. Pues aquí caemos en el tema de la juventud del primer empleo. Yo creo que las universidades deben tener estrictos vínculos con la empresa privada para que estos chavalos, una vez saliendo de las universidades, ingresen y tengan una oportunidad laboral en todas estas empresas que en un momento uno sale de las universidades y te piden dos años de experiencia. Y esto porque no existe un vínculo entre la universidad, la empresa privada y las plazas laborales dentro del mismo Estado. Entonces es necesario ir mejorando estos mecanismos de comunicación entre la empresa privada y las universidades porque hay chavalos excelentes que salen de las universidades y pueden aportar mucho al desarrollo económico de este país. Asimismo, promover el emprendedurismo entre los mismos jóvenes, no simplemente hacer una sociedad de asalariados, sino también montar tu propio negocio, crecer en este país que tanto nos hace falta. Para Noticias 12, Castalia Zapata.